Seguimos con Manolín, el médico de la salsa. Yo, claro, yo no soy un fiscal. Yo soy un hombre curioso, ¿no? Y precisamente cuando veo un amigo que hace algo que me parece totalmente incoherente, que soy sincero, tengo dudas. Y a lo mejor tú me convences de algo y también yo yendo a vivir a Cuba. No sé si ellos me quieran allí. Tengo muchas dudas. Lo que me preocupa es que si veo a algunos artistas que han estado, tú dices que tú no, pero otros que han estado en esta mesa, como Larixa Bacallado, por ejemplo, que termina cantándole el Happy Birthday to you a Fidel Castro. Vamos a verla. ¡Felicidades a nuestro comandante jefe, Fidel Castro! ¡Seguro que sí! ¡Vamos! Cumpleaños feliz, deseamos a mí ¡Felicidades a nuestro comandante jefe, Fidel Castro! Gracias a él, nosotros estamos aquí, libres, seguro que sí, así que el aplauso que se va. Yo te confieso, te confieso que me da una pena inmensa ver un artista de tanta calidad, tener que hacer eso. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir, yo sé lo que tú sientes, también ustedes llevan muchos años acá y son cosas... No, me daba pena cuando vivía allá también, cuando lo veía, pero te voy a explicar, te voy a explicar, la libertad es sagrada, en eso radica la decisión personal, unos somos más dignos, otros no, pero no todos tenemos la misma obligación de ser iguales, la diversidad yo lo defiendo. ¿Tú crees que un cantante aquí tiene derecho a desearle felicidad al jefe de Ku Klux Klan? Ah, no, 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 pero no es el caso. Ah, no es el caso. No es el caso, te voy a explicar, no es el caso. Fidel es peor que Ku Klux Klan, pero eso lo sabes tú, ¿no? Pero eso lo sabes tú. ¿Y ella no lo sabe? ¿Larisa no lo sabe? No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, no le gusta. ¿Y cuando viene aquí a cantar a Miami no lo sabe? No, pero bueno, pero eso tenía que preguntarse a Larisa. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, no te quiero que tú juges a Larisa. No, pero yo no, mi colega. ¿Lo harías tú? ¿Le cantarías felicidad al jefe de Ku Klux Klan? No, yo nunca lo he hecho. Yo te voy a decir, mira, si yo puedo, mira, yo te voy a decir ser como soy. A ver, dime, dime, dime. Si yo puedo vivir en mi país, si yo puedo vivir en mi país, ser como soy, me dan la radio, me dan la televisión. ¿Pero por qué te la tienen que dar? No, no, no. Ellos son los nuevos. Pero por eso mismo, pero eso mismo, espérate, espérate, vamos a quitarle el nombre, vamos a quitarle el nombre. Que no me puedan ellos prohibir nada, prohibir televisión, que yo pueda ser yo, que yo pueda salir a la televisión y decirle a Fidel que no estoy de acuerdo contigo y no me pase nada, yo le canto felicidad. ¿A Fidel? Sí. Si él permite que Cuba, que los cubanos, seamos como somos, seamos libres, que yo pueda criticarlo, que tú puedas vivir en tu país y que todo el mundo pueda ir para su país y que pueda ser todo el mundo como debe ser, yo le canto felicidades. Mientras eso no suceda, yo no le canto felicidades. Y todo el daño que hizo anteriormente, ¿quién lo paga? Pero estamos hablando de una suposición de que no haya asustido ese daño. ¿Por qué Pancho Céspedes sí y tú no? ¿Por qué Isaac Delgado sí y tú no? Porque por eso mismo, cuando yo llegué ahora a Cuba, me dijo un director de una agrupación, que no voy a decir el nombre porque no me gusta comprometer a otra gente, me dijo, lo tuyo es difícil. ¿Por qué? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque la popularidad tuya en este país es una cosa y yo tengo que pagar por eso. Pero ellos en los escritos que han hecho dicen que no, que tú no eres un antínodo, que vienes con un ritmo pasado de moda. Ahí es donde está la falta de, mira, son unos mentirosos falta de respeto. Además, se lo he comprobado una vez más. Yo he ido allí y le he pedido entrevista a todos. Te engañan, dicen mentiras, violan las leyes, violan sus propias disposiciones. Y cuando ves que tú no eres comparable, entonces te difaman. Pero ¿cómo tú regresas a un mundo donde todo eso ocurre? No, 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 yo regresé a mi país. El problema de los cubanos es que no solo se han cogido el país, lo hemos regalado. Nosotros tenemos que tener el valor de ir allí y decirle, esto es mío. Sí, pero si tú, ok, está bien. Este es mi país. Pero, por ejemplo, yo veo a Isabel Delgado que termina actuando en Artemisa, tengo entendido, en el acto por el 26 de julio. Ese es su problema. Y las tribunas que hay allí son las tribunas que pone PMM, por ejemplo, para los actos de la UJC o de la FMC. ¿Cuáles son las tribunas que hay allá? No, pero ese es su problema. ¿PMM está patrocinando tu concierto en Miami? No, 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 no. Ah, porque él dijo aquí en esta mesa que cuando tú vinieras a Miami venía de tus brazos y que te ibas a convertir en el monstruo más grande del mundo. Pero ahora, después que te han hecho una crítica... Pero eso pregúntaselo a él. Desde, no desde el periódico, pero sí, desde la oficialidad de Granma, te han hecho una crítica. No veo que PMM te trae de la mano. No, no, pero yo no tengo el control de las cosas que hablan los demás. Eso tenía que preguntar. El alardio de eso aquí. Pero bueno, pregúntaselo. ¿O será que ya como estás en desgracia no se atreve? No, yo no vi... Yo en desgracia, yo nunca estoy en desgracia. ¿No estás en desgracia en Cuba? No, jamás, yo estoy en desgracia. No lo digo yo. No, 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 no. Espérate un momento, lo dice tu mamá. No, espérate. Lo dice tu papá, atiéndeme, en una carta, espérate. Eso depende. No, porque yo no... Si no, entonces yo estoy loco, Manolín, de verdad. No, pero es que tú lo ves así, tú lo ves así. Te voy a decir... A ver, vamos a poner aquí, porque ya estoy traspapelando, estoy como... Dicen, la realidad, esto lo dicen tus padres, es que como hace 15 años atrás a Manolín le tienen prohibido promover su música y sus conciertos en los medios de discusión, incluso en los lugares donde se presenta le prohibían anunciarse él solo. Eso es verdad. El concierto que me dijiste que diste fue porque te subiste en el escenario. Eso es verdad. ¿No? En desgracia están ellos. Pero mira lo que dice. Y hasta el mes de mayo no le habían autorizado actuar con su grupo, con la advertencia de que no podía hacer giras internacionales con ese grupo y tampoco puede dar promoción en los lugares donde se iba a presentar. Aún así, ha sido un lleno completo. Lleno completo, sí. Ajá, bien. Entonces, en el lenguaje popular eso tú sabes que se llama caer en desgracia. Mira acá, y quién no está en desgracia con el gobierno cubano. Porque en desgracia está todo el mundo en Cuba. Mira, te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar una cosa. Yo si lleno todo el lugar no puedo estar en desgracia. Yo no estoy en desgracia. Es una visión. Es una visión de ustedes. Es que no me conoce realmente. Yo no espero nada del gobierno cubano. Jamás he esperado nada. Yo le digo a ellos que yo... Tus críticas a Miami, al exilio, no fueron unas leves concesiones para abrirse paso. No, para nada. ¿Tú crees... Para nada. Tan mal la pasaste aquí en los 15 años. Pero te voy a explicar una cosa. Lo que pasa es que estamos pecando de lo mismo que allá. A ver, dime. Yo estuviste en mi blog. Yo quiero averiguar, no juzgar. Yo no te estoy juzgando. Estuviste en mi blog. Yo soy un hombre libre. Y digo, dice Martí, la libertad es el derecho que tienen los hombres a ser honrados y hablar y pensar sin hipocresía. Ya sea en la China o donde sea. Yo digo lo que pienso. No es la verdad del mundo. Yo digo lo que pienso. Yo escribí varias críticas a Miami, pero en el Blue mío había 10 críticas a Cuba y una a Miami. Lo que pasa es que cuando se está del lado de acá, solo se ve la de Miami. Cuando se está del lado de acá, solo se ve la de Cuba. Y a mí me da muchas gracias porque yo soy un hombre honrado. Ahora, lo que yo digo no es la verdad del mundo. Martí también dijo, del tirano di todo, di más. Tú lo dices todo del tirano. Yo digo todo. Sí, todo. Porque en tu carta, valiente, en el contexto cubano, pero no en la de un hombre libre totalmente, tú dices, ya ellos cumplieron su rol en la historia. Mira, mira, mira. Como si de verdad la dictadura que instauraron hubiera sido válida. No, no, no. Como si de verdad... Yo te voy a explicar una cosa. Yo no estoy obligado a pensar igual que tú. No, 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 para nada. Ah, bien. Menos mal. Perfecto. Yo no hemos tenido la misma educación y los mismos caminos. Hay cosas que tú sabes que yo no. Hay cosas que te contan que a mí no. Hay vivencia que tú tienes que yo no. Yo no puedo pensar igual. Si tú me pides eso, me estás pidiendo lo mismo que Fidel. Que pienses igual que él. No, no, no. Yo no te estoy pidiendo. Y que veas las cosas igual que él. Vamos a partir de él. Yo no te estoy pidiendo nada. Yo parto de un hecho. Yo te estoy tratando de entender. Sí, sí, pero yo parto de otra cosa. Atiéndeme, yo parto de un hecho. Ajá, dime, dime. En Cuba hay un gobierno reconocido por todo el mundo. Ajá. Por la ONU, por la UNICEF, por la... Y tú tienes que ser objetivo. No vamos a engañarnos. No vamos a engañarnos, hay que ser objetivo. Entonces, hay un problema real. Lo más que podemos hacer, ¿qué cosa es? Manoli, yo no puedo ser igual que Fidel. Porque ni que toda esa partida de descarado, como el señor Pedro de la Voz, que si no me da tiempo en este programa, yo voy a leer exactamente las cosas que dice de ti, las ofensas. Es un sinvergüenza. Yo te respeto como ser humano. No, y además... Yo creo que es... No, y además, y además es un artista, que eres un músico. Y además es un músico. Y además es un músico. Ajá, bueno. Y además te voy a decir una cosa. Pero esta es la... Y además te voy a... Pero este no habla por su cuenta. Déjame decir que te voy a... Este habla en nombre del gobierno. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Del gobierno. Yo lo sé. Déjame decir que te voy a decir otra cosa más. Ajá, dime, dime. Te voy a decir otra cosa más. Ya fue una persona que él conoce, que es amigo de él, y le aclaró que todo lo que había puesto ahí era mentira. Y él dijo, ah, no, eso fue lo que a mí me habían dicho, y le confirmó y le aclaró con pruebas que esto es una mentira, y no ha tenido el valor de rectificar y decirlo. ¿Por qué? Porque lo hacen a propósito. A ver, vamos a ver, porque aquí se quedan muchos cabos sueltos. Vamos a unos comerciales, después vamos a resumir, y yo creo que necesitamos un segundo programa. Lo que sí te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Déjame decirte una cosa. En Cuba... Dímela cuando regresemos de la pausa, y no voy a contestarte. Ya volvemos, ya volvemos. Nos quedan 40 segundos. ¿Puedes decir lo que quieres? Me voy a quedar dado. No, no, no. Te voy a dar a ver si tú eres mi amigo. Mira, yo me alegro de haber regresado a Cuba. En Cuba hay instalado, y quiero hablar de esto contigo en el próximo programa, un apartheid del color del pensamiento en pleno siglo XXI y en la nariz de Estados Unidos. Eso es impensable. Bueno. Un apartheid lo que hay instalado en Cuba. ¿Tu concierto es? Mi concierto es el que yo sigo diciendo, el que no pudiste dar en la mano, aunque estés adornando, lo vas a dar en Miami. No, lo vas a dar en Miami. Pero aquí estamos en libertad. Aquí no hay ni que hablar de eso. Repita, rápido. El 12 de... Viernes 12. En The Place. En The Place. ¿Manolín? Ah, no. Ahora mismo en Cuba no permite dar concierto a mí. ¿Ah, no? Ah, no. Ah, bien. Mañana Manolín aquí de nuevo, porque mire, todavía lo que tengo... Se cree que esto es fácil. Ya volvemos. Ha, ha, ha. CC por Antarctica Films Argentina